Muchas gracias Douglas, primero un saludo a todititos los soldados oficiales que incluye el término y todos aquellos que hacen una función militar allá donde los puedan ver en lo profundo de este mundo porque ahora con los medios de comunicación no hay excusa, la señal llega a las galaxias y no digamos aquí en el planeta Tierra, tremendo. Pues hablando del tema Douglas, hoy estoy haciendo ese saludo ferviente, caluroso a mis compañeros de armas, ya sean de los servicios, ya sean graduados en academias, escuelas, que surgen de la infantería pura, de los batallones, del seno sinceramente de las armas, pues no quiero extenderme mucho, sé que me emociono porque amo esa carrera como soldado, soy un soldado que nací, nací con esa doctrina y con ese pensamiento y con ese corazón así para servir a mi país y lo hice con buen suceso, no jactándome, cuando lo hice, lo hice por amor, lo hice porque realmente lo sentía como lo siento ahora mismo, por eso ese saludo debe ser ferviente, caluroso, lleno sinceramente, por qué no decirlo de amor patrio, si estamos un día como hoy, como hoy, perdón, celebrando el nacimiento del general Francisco Morazán Quesada, óigase bien, y que nace en Tegucigalpa, departamento de su mismo nombre, Francisco Morazán, nace, sus padres fueron don Eusebio Morazán Quesada y doña Josefa Lastiri de Morazán, verdad, todas sus demás descendencias que son bien conocidas históricamente, más que todo en esos museos de Tegucigalpa, hay mucho de qué hablar, pero tiene grandes historias, quiero decirle que no me gusta revolver este tema, pero fue un hombre antes de cualquier cosa patriótico, patriótico, llevaba en su sangre, en su pensamiento y en su corazón la patria, la patria, no llevaba, no tenía partidos políticos, si hay algún político que quiere salir y puede debatirme, que me lo diga, pero que no venga con inventos aquí, y no tengo nada contra los políticos, pero normalmente los veo como demagogos, así, yo Wilfredo Benítez así los miro, como demagogos, o sea, son falsos pues, verdad, el tema de repente se alarga y no quiero hablar mucho, quiero sí celebrar junto a ese pensamiento de los buenos, pero de los buenos soldados, este gran suceso de Morazán, yo me uno a esa satisfacción, a esa alegría, sé lo que son las armas, sé lo que son sus doctrinas, sé lo que son esas grandes instituciones, pues Francisco Morazán, en breves palabras, como soldado, llevó a cabo históricamente grandes batallas, como la batalla que se dio en Hualcho, por ejemplo, una de las grandes batallas logradas por Francisco Morazán, verdad, la batalla de Hualcho, y tiene otras que llevó a cabo en el área de Guatemala, contigo a la República del Salvador, verdad, pero se registran unos grandes hechos en Morazán, que para ese tiempo incluso Francisco Morazán, aparte de ser un patriota, verdad, ya era un tipo, podíamos decir dialéctico, un tipo dialéctico, un tipo de letras, pues, verdad, muere para ser breves en San Salvador y ahí fue enterrado su cuerpo en San Salvador. Los buenos políticos, entre todos los malos de Honduras, los buenos políticos, entre todos los malos de Honduras, han querido, han querido dialogar con los que han sido jefes de Estado presidentes salvadoreños para poder repatriar los restos mortales de ese gran hombre, de ese gran hondureño, y no sé por qué razones no han profundizado y no han coincidido, no se han puesto de acuerdo para que esos restos mortales estén en uno de los cementerios que valga la pena aquí en Honduras para rendirle los honores. Por eso hay instituciones grandes que llevan el nombre de él, como la Escuela Militar General Francisco Morazán, así, y hoy ese gran día lo celebramos aquí en Honduras con grandeza emocional, tal vez no así materialmente que resalten chongos, flores y otras cosas que decoran y que hacen el ambiente ya sea en la tristeza o en la alegría, ¿verdad? Pero sí lo sentimos en el alma, en el corazón, y por eso soy un admirador de los veteranos de guerra, soy un admirador de la gente jubilada, soy un admirador de los que murieron, no precisamente en la guerra con un fusil y a la orilla de una frontera, no, soy un admirador de esos guerreros que de Zipote sintieron la inspiración y abrazaron la carrera de las armas y murieron con ese sueño, murieron y ahora viven para la eternidad y que Dios bendiga esas almas, esas vidas, esos espíritus en este día. Mi respeto y mi admiración para cualquier soldado, desde el soldado más humilde hasta el que se cree de otra casta, ¿verdad? Que la virtud más grande que pudieron escoger y el sueño más grande que pudieron escoger dentro de la vida fue haber abrazado la noble carrera de las armas y desde aquí felicito a donde llega este mensaje a todo el que ha sido soldado, no precisamente hondureño, sino a los soldados del mundo, porque ellos también tenían razones para inspirarse y tenían razones para escoger la carrera que les gustaba, pero dejaron de ser ingenieros, dejaron de ser cualquier otra cosa por ser soldados, no importa en el país que estén, pero son soldados que pelean por ideales, que pelean por sueños. Tenemos patria gracias a eso, por los próceres, por eso tenemos patria. No tenemos patria aquí por el Partido Liberal, ni por el Partido Nacional, ni por la resistencia, ni por, no, nada de eso. Tenemos patria porque nacieron hombres pensantes, Dios nos bendijo a nosotros. Lo que pasa es que nosotros, sin salirnos del tema, no nos concentramos en que el Todopoderoso, a lo que me está viendo ahorita en la pantalla de televisión, ¿verdad? A todos Dios nos dio una bendición grande. Y dentro de ellos, vuelvo y repito, a unos dijeron, hombre, yo quiero ser astronauta. Otros dijeron, no, yo me quiero morir en la chirí porque mi sueño era andar ese uniforme. Así, y perdone la palabra que dije ahí, en vez de chirí tenía que haber dicho, yo quiero ser soldado. Y eso es lo que quiero ser. Otros dicen, yo quiero ser un buen humano. Otros pueden decir, yo quiero ser un sacerdote para servir. Otros pueden decir, yo quiero ser un gran médico para servir. Otro va a decir, yo quiero ser sacerdote y médico, pero militar, ponerme en la fatiga. Mire qué lindo eso, ¿verdad? Bienvenido, la carrera militar es grande, es inmensa. Ahí tenemos ingenieros, ahí tenemos abogados, ahí tenemos, bueno, expertos en telecomunicaciones. Y yo, pues, admiro y le doy la honra y la gloria a mi Dios y bendigo esas vidas que se convirtieron, aparte de seres humanos, inteligentes, en soldados. Así es de que hoy, toda mi familia, y yo como militar retirado dentro de la categoría de oficial superior, le doy la honra y la gloria a mi Dios todopoderoso y que derrame miles de bendiciones sobre todos los que escogieron esa noble carrera, la carrera de las armas, ¿verdad? Aunque muchos la equivoquen o la tergiversen o le den vuelta, pero de repente me estoy extendiendo mucho. Y yo concluyo con eso, Douglas, muchas gracias, porque usted siempre pasa pendiente de ese calendario. Bueno, gracias por ser el comunicador social que nosotros queríamos también. Y desde aquí también a todos los que vienen a esta cabina los saludamos y le decimos a ellos, a propios y extraños, hoy, 3 de octubre, es el Día del Soldado Hondureño.